En este video te mencionamos que pasa cuando fallan los soportes del motor. Cuando el soporte de su motor falla, notará algunas cosas mientras conduce el automóvil. A continuación se muestran algunos de los signos y señales de un soporte de motor defectuoso que debe reemplazarse. 1. Movimiento del motor. Los soportes del motor están diseñados para asegurar el motor en su compartimento. Cuando se rompen o se desgastean, pueden hacer que el motor se mueva hacia atrás, hacia adelante o de lado a lado. Para comprobar el movimiento del motor, ponga el freno de mano y pise el pedal del freno con mucha fuerza. Ponga el vehículo en reversa y presione el acelerador. Pídale a alguien que observe el motor desde una distancia segura para ver si se mueve. Si notan cambios significativos en su posición, es una señal de que el soporte del motor o el soporte de la transmisión están dañados. 2. Sacudidas cuando cambias. Si cambia su vehículo a drive o reverse y siente una sacudida repentina, podría ser una señal de que tiene un soporte del motor en mal estado. 3. Las sacudidas son causadas por el movimiento del motor cada vez que cambia de marcha. También puede sentir que todo el vehículo se mueve. 3. Sonidos de golpe. Las vibraciones y los movimientos del motor causados por un soporte del motor que está desgastado pueden ir acompañados de ruidos sordos o de golpes sordos. Es posible que escuche sonidos similares al esperar en un semáforo, acelerar o poner el vehículo en marcha o marcha atrás. 4. Vibraciones excesivas. Otro signo de un montaje de motor defectuoso son las vibraciones excesivas en la cabina, el volante o la tabla del piso cuando se detiene. Esto significa que la parte de goma del soporte no está haciendo su trabajo para absorber las vibraciones que provienen del motor. Suscríbete para más vídeos. Adiós. 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 Gracias.